El mes de abril se tendrán varios días feriados en México debido a la celebración de Semana Santa. De acuerdo con el calendario de la septiembre, millones de estudiantes saldrán de vacaciones del 15 al 26 de abril, siendo el regreso a clases hasta el día 29 del mismo mes. A esto se añade la reunión del Consejo Técnico Escolar de cada plantel, que en esta ocasión se reunirá el día 9. Cabe destacar que los conocidos como Días Santos, que serán el 18 y 19 de abril, los bancos suspenderán actividades de acuerdo con la Asociación de Bancos de México. A este descanso se sumarán oficinas de gobierno y algunas empresas. Al ser un descanso potencial de dos semanas, se espera que millones de mexicanos viajen a sus lugares de origen o a algún destino turístico durante ese periodo.